Se decidió solicitarle a la Policía Nacional Civil que acompañe a la Ministra de Turismo, a la Canciller de la República y a la Directora del Seguro Social, en vista de que ellas no han querido acudir acá a la Comisión. Para los diputados que integran la Comisión Especial que investiga las acciones del Ejecutivo durante la pandemia, hay varias interrogantes que deben ser aclaradas antes del informe final. En el caso de Turismo, señalaron que debe explicar la contratación de hoteles, que en su momento fueron centros de contención. Obviamente nosotros tenemos algunas consultas que hacerles a ellos para ver cómo se desarrolló el tema, por ejemplo, de la contratación de inmuebles, que tenemos entendido que contrató la Ministra de Turismo. La Ministra de Turismo nos explica, por ejemplo, qué fue lo que pasó con el caso de un familiar del Ministro de Salud, quien se ha confirmado, el mismo ministro lo confirmó, un primo que fue contratado, recibió una contratación por 12 mil dólares mensuales para alquilar su vivienda, que iba a funcionar como centro de contención, y al final ese centro de contención nunca llegó ni un paciente. La Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, también es solicitada para brindar detalles del plan de repatriación durante el cierre de fronteras como medida restrictiva por la pandemia. El tema de los varados para nosotros ha sido un tema donde hemos quedado con muchísimas preguntas y todavía nosotros, pues hay inclusive en este momento algunas personas que no recibieron el apoyo en el contexto de las personas que estuvieron varadas y también en el sentido que nosotros vimos algunos decretos que el gobierno no consideró. La directora del Seguro Social queremos que venga y nos explique cómo le van a devolver a la población los 25 millones de dólares que se tomaron del Seguro Social y que obviamente no hay una forma de compensar ese dinero. Por su parte, el diputado Guadalupe Vázquez del Grupo Parlamentario de Gana aseguró que estas convocatorias por apremios son innecesarias por parte de la Comisión Especial, ya que los funcionarios deben cumplir con sus funciones institucionales. Por supuesto que se sigue equivocando esta Comisión Especial que de nada le ha servido al país y lo que le interesa a la FMLN y ARENA es seguir molestando, seguir poniendo en sobra a la población porque recuerden que los ministros deben estar, todavía tenemos la pandemia, todavía tenemos problemas de salud y eso pues implica que dejen un par de tiempos por venir a perderlo aquí. De igual forma decidieron convocar a representantes del Foro Nacional de Salud y la Dirección de Medicamentos junto a las tres funcionarias, quienes deberán llegar el próximo 18 de enero al seno de la Comisión. El director de la PNC será notificado sobre el llamamiento, al igual que las titulares. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Yesenia Aguilar.